Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Arcamanción X, y en esta ocasión traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes y pues vamos a ver esta figura de Marvel Legends, a ver qué tal está. ¡Vamos a verla! Pues en esta ocasión traemos al Capitán Britannia, o bueno, más bien el buen conocido Brian Jeremy Braddock. Pues ahora sí que este es el hermano de Psylocke, el cual pues es una figura que también me hace falta, la buena Psylocke, y pues espero en algún momento poder conseguir, pero pues aquí tenemos al hermanito, el Capitán Britannia. ¿Qué les parece? Pues es como tal, pues él es un mutante, cual por eso lo tengo yo en mi colección de X-Men, y pues ahora sí que, ¿qué les puedo decir de este personaje? A lo mejor no es muy conocido, pues ahora sí que les parece más un personaje al estilo de un tipo escuadrón suicida, algo así, perdónen la comparación, pero realmente no es un personaje, bueno, a mi punto de vista tal vez como muy, muy relevante, también digo, ha estado en grupos importantes, también ha colaborado con los X-Men, obviamente con su hermana Psylocke, pero pues ahora sí que, pues lo tengo aquí en la colección precisamente por ser un mutante nada más, y pues ahora sí que era un juego que yo los platicaba en algún momento, de que a veces nos gusta completar ciertas colecciones, y pues ahora sí que realmente el personaje no conozco mucho, es la verdad, y pues lo tengo aquí conmigo, nada más por esa sencilla razón, pero pues vamos a mostrarlo, digo, la figura como tal está muy, muy padre, la verdad, este es uno de los diseños, han salido como tres o cuatro figuras del personaje, la verdad, algunos así en solitario, creo que son dos y uno en un paquete, creo que han sido tres figuras, la verdad, de lo que es de Hasbro de Marvel Legends, pero esta es la que a mí me gustó, si no mal recuerdo, este creo que viene en la web de Abominación, pero pues está increíble la figura, no sé qué les parece, me gusta mucho, realmente me gustó muchísimo, cómo se ve el rostro, los ojos principalmente, parece ese tipo de casco, ¿saben a qué me recuerda? no sé si algunos estén de acuerdo conmigo, pero al casco de la película de Robocop, a lo mejor también por eso me gustó el personaje y el diseño, no tanto por otra cosa, pero pues las articulaciones que tiene son las clásicas de cualquier Marvel Legends, mueve los brazos, tiene dobles en los codos, los puños, la parte de aquí de la mano, la gira, bueno, más bien la mueve, la cabeza tiene buen rango, hacia adelante, hacia atrás, la cintura, la parte del torso, tiene corto aquí en el torso, ahí está, ahí se escucha como truena ese hermoso clic, tiene buen split, tiene aquí en la media de la pierna, de la panturrilla, doble en la rodilla, y pues obviamente este increíble talón, que por lo general estamos muy acostumbrados a estas figuras, y pues la verdad me gusta bastante, el tipo del cuerpo del personaje bastante robusto, me agrada, por eso a lo mejor lo tengo yo así, como ese tipo de pose heroica, clásica del superhéroe, y la verdad pues la figura es muy buena, no es mala, la verdad yo ahora sí que a lo mejor para los que ubican un poquito más al personaje y están un poco indecisos en poderlo conseguir, la verdad es muy muy buena figura, y si no, si les gusta este tipo de diseño, la verdad está muy padre, de hecho inclusive, a lo mejor los que se acuerdan, tal vez no espero que sí, a lo mejor algunos no, había una serie que se llamaba Marvel Super Heroes Squad, ahí sale el personaje, y hay un capítulo donde él liderea a los capitanes, y salen todos los capitanes, inclusive me acuerdo ahí que sale Wolverine, y es como que el Capitán Canadá, porque se aburre de estar con los Vengadores, y cambia de bando, por así decirlo, de asociación, y pues ahora sí que Capitán Bretaña es el líder de eso, y pues están todos los capitanes, Capitán Brasil, que obviamente Capitán Bretaña, Capitán América, y pues la verdad está increíble el capítulo, obviamente esta serie me gustaba bastante, y pues a lo mejor ahí fue donde, gracias a ese capítulo, le encontré como más contexto al personaje, digo, el personaje no es malo, como se los repito, y esta pues es una figura bastante buena, increíble, bonita, lo pueden conseguir si gustan, digo, ahora sí que este es el diseño en azul, rojo y blanco, nuestro buen Capitán Bretaña, y bueno, pues esta ocasión es lo que les quería comentar nada más, mostrárselas, y pues, qué más les puedo decir, muchísimas gracias por suscribirse, compartir, dejar sus likes, sus comentarios, muchísimas gracias, ahí vamos siguiendo y creciendo poco a poco, y bueno, pues como siempre les digo, recuerden que ninguna colección es tan valiosa o tan importante, por lo que nos cuesten las piezas, el valor y la importancia siempre va a ser la que nosotros le vamos a dar a todas ellas, en este caso, como esta figura, que a lo mejor no soy fan del personaje, no lo sigo realmente como tal, pero, pues ahora sí que nos gusta completar las colecciones, y pues el personaje, pues aquí está, nada más, no es relleno, simplemente es darle algo más a la colección, que a lo mejor te hace distintivo en poder tener los mutantes, como es en mi caso, y bueno, pues cuídense mucho, ya saben, suscríbanse, nos vemos en otro video, hasta la próxima, bye. ¡Gracias!